Nadie nos va a decir nada, nadie, pero dentro de aquí del cristianismo, de apegarnos a la palabra de Dios, aquí sí se tiene que tener cuidado de cómo andan y que vivan bien y que sean felices, que se comprendan y que den buen ejemplo a sus hijos, a sus familias y a las personas que nos rodean. ¿Me expliqué? ¿Sí? Amen. ¿Amen? ¿Quién dice amen? ¡Bien! ¡Bien! ¡Amen! Aseguró que estaba viviendo, que si había volvido así, quítame. Bueno, vamos a hacer lo que se nos suficia, se pone a ser diez, el número diez, diez el número diez, yo no quiero que nadie pase de los que ya le damos un compromiso, si no sienten pasar, no necesito, absolutamente ningún. Van a pasar los que han hecho, quisiera primeramente pasar, el primero que dice, yo soy el más enamorado de todos y yo quiero pasar a cumplir lo que había prometido. Aseguró que no le hacen que no se estuviera, pero padre, la persona que me convivo en los últimos días, yo, pastor, yo soy el más enamorado de los que he estado esperando, quería darme una sorpresa, a la que va a ser mi esposa, a la que es el que yo quiero, para que sea la misma sincera. Es increíble, para las cosas de Dios, para las cosas de Dios, no hay primera edad, mediana edad, tercera edad. Yo he visto personas de la cuarta edad, de los cinta años más, americanos agarrados de la mano, uno con los dos, uno con los dos. Esa es la misma sorpresa, agarrándose y cuidándose. Y en un sentido de los hijos, ¿tú me cuidarías así como ellos se cuidan? Por ejemplo, si el querido Eduardo no quiere estar en mi alrededor, me cuidarías así, discípulo, te llevaría a la vida de estar en la isterna, y me haría un rato que, porque todos los, saben que estoy domiando, o sea, que estoy domiando, pero en realidad, yo quisiera más, no es una persona que, la verdad, que en los últimos, parte de esta experiencia, no, al final, usted ha venido a conocer los consejos de Dios, y ya, hermano, no sabe, en el que Dios te conocía, y ya digo, porque nosotros somos una percepción, y aquí a mi linda que voy a decir, que ahora vamos a hacer, y yo quisiera que, pues, realmente, usted me dijera, y usted vamos a hacer de complementarse. No es la parte de la movilidad, es una pre-receptación, pre-mecial, esperamos que todos los caminos, pero hay, pues, que lo uno, y yo también, pues, que lo uno, es la buena función, ¿no? Pero yo quisiera que, usted me dijera, y usted va a hacer de complementarse con ellos. Generalmente, gracias por acompañarme en este momento, muy entrecada para mí. Gracias a todos, gracias a todos, por acompañarme en este momento, muy especial. Y, estoy bien nervioso, porque soy, soy bien finio, y ya hablo con sus ojos, que yo quisiera formalmente decirle amor, gracias a Dios, y la gente que me convió, y el nombre de Él, y el regalo, y el nombre de Dios, de complemento. Gracias. 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 Este es el medio, para mí es muy especial, porque, esto significa que, yo lo he pedido la oportunidad, de las actividades, y de maripome, con los hijos, no oyentes, pero, se van a acercarse, también. Gracias. 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 Esto es la revolución. Es verdad, este... Esa facilidad se hace llevar a los sentimientos como ustedes. Absolutamente. Vamos a hacer... ...tanto se me... ¿Para quién es decir algo? Nada más. Gracias, Omar. Yo sé que Dios me ha visto en mis carreras porque la gente es un buen... ...bueno hombre. Creo que ella me lo merecía. Gracias. 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 Gracias, Omar. Vamos a presentar otra carrera que es una de las razones de la gente también que se hizo en esta situación. Y... Si me hubiera... ...me hablaron los siguientes enamorados de uno. No... ...no voy a decirlo. Paso. Porque... No se hizo en esta situación. El amor sale de aquí. Dios lo pone. Dios lo hace que usted. Puede pedir a recibir pareños que se va a presentar. Enamorados que... ...antes de que... No hay... No hay... No hay... Me imaginaba yo que yo leo de su pareja. De alguien que... Estaba de... Que se vea muy feliz. Que se vea muy feliz. Bien. La verdad... Yo me he quedado con el libro de ver a todos estos. Ellos tienen... No hay... 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 criterio, ni siquiera pensar, no lo pensó, dijo, hermana, vamos a orar, no, luego le dijo, no, no le conviene que esto que no lo busque sea alto y aquí le tengo otro, le tengo, criterio, hermanos, palabras, hermanos, principalmente a los que conocemos de Dios. Imagínense que nosotros nos ponemos a su ser, la persona que a nosotros nos gusta es, criterio, hermano, dice que, dice que nuestro oído sea pronto para ir y nuestra boca, ¿qué? Tardía, ¿para qué? Para hablar, oigarnos y tarde para hablar, no vamos a disponerle a nadie lo que yo creo, ellos ya se conocen, nació un amor y qué bueno, gracias a Dios que dice, no, por favor, no lo vuelva a hacer, por favor, no lo vuelva a hacer, esta no es una respuesta de criterio, de sabiduría, hay que pensar para a veces animarla, quisiera hacer que esta fuera prometida, para los de la iglesia, también, 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 es una sorpresa, para la familia de él, no es una rabia, la que ya viene de la ¡Aplausos!